En vivo, desde un contenedor en Washington, D.C. A todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Jorge Romero. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Groso! ¡Mis niños! ¡Mis niñas! ¡Bienvenidos a Tenebroso! Hoy estamos acompañados por el príncipe del rap Pepe Monreal y sus rimas perronas. ¡Vaya! Oigan, niños, niñas, hay que gozarnos mucho hoy. Hay que abrazarnos y sudarnos y balasearnos si es necesario, con gran intensidad, porque nos vamos de vacaciones. Sí, sí, sí. Ustedes dirán, ¿pero cómo chingados se van de vacaciones estando las cosas como están? Por eso, antes de seguir enloqueciendo y seguir vomitando bilis y todo ese tipo de cuestiones, mejor nos largamos un rato, gozamos, amamos, sudamos, bebemos, tragamos y después nos venimos aquí a enfrentar con la chingada realidad. Pero, hasta donde tengo noticia, ayer fue el programa de Loret. ¿Ayer jueves? Ah, no, ayer. ¿Ayer? ¡Pachinga! ¿Cómo no voy a estar pendiente? ¡Pachinga! ¡Exacto! Ayer fue el programa de Loret, hoy es el nuestro y nos vamos de vacaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Tres meses? Cuatro. ¿Cuatro? ¡Ocho! ¿Ocho? ¡Ocho año! ¡El sexenio! Bueno, nos vamos un rato a echar pata y regresamos, mis niños, pero para que ustedes sepan, ¿no? Bueno, chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas, vamos a la primera. Pista número uno. Mis chamacos, paren las prensas, porque al parecer las autoridades del actual gobierno acaban de hacer un insólito descubrimiento. Aparentemente, el expresidente Henry Monster Peña Nieto, siéntense niños, siéntense, porque esta noticia es impactante. A decir de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el expresidente Peña Nieto, es un bandido. ¡No! ¡No! ¡No mames, no! ¡No! ¡Miren nomás de lo que nos venimos a enterar! ¡Claro que es un bandido, carajo! Lo dijimos desde hace mucho tiempo, pero ahora, a casi cuatro años de que Andrés tomó el poder, se vienen dando cuenta de la que sería la más pequeña de sus tropelías. Y arman un pinche espectáculo, un espectáculo rancio, porque sabemos que Peña fue corrupto desde siempre. Peña fue invento del grupo Atlacomulco, el grupo que más ha alimentado la corrupción en este país. Fue diseñado por ellos y la mafia del poder como presidente para saquear al país. Hace mucho preguntamos, ¿de qué vive Henry? ¿Cómo le hace para vivir en donde vive? Y no me salgan con que en España y en República Dominicana aceptan sus puntos del Infonavit. Mientras Peña exhibe un estilo de vida que no hace sino confirmar su corrupción, Andrés se limita a jugar con la figura de ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y si viene el lobo, es porque sabe que el triunfo de su partido no está asegurado en el Edomex. Se llama justicia selectiva. Aplíquese la ley, pero sobre los güeyes de mi compadre. No sobre Alejandro Gertz, que solo ha cometido delitos pequeñitos. Pero sí sobre Emilio Lozoya, porque me vio la cara de pendejo y además se comió un pato laqueado. No sobre Florencia Serranía, porque le pueden violar sus derechos humanos. Sí sobre Alito Moreno, porque no me apoyó el cabrón en la reforma eléctrica. No sobre Delfina, por cometer un delito electoral. Sí sobre el pinche Bronco, por cometer un delito electoral. No sobre Enrique Peña, si me entregan el Edomex. Sí sobre Enrique Peña, si no me entregan el Edomex. Mis niños, ese falso combate a la corrupción es lo que le está dando aún más en la madre al gobierno y al país. No, no, Andrés no nos va a salvar. No, no va a transformar un carajo. Ni le va a quitar lo pobre a los pobres, ni le va a quitar lo rico a los ricos, ni va a combatir la corrupción. No perdamos el tiempo en pendejadas. No caigamos en el pinche Garlito. Lo de Peña, el presidente más corrupto y saqueador en nuestra historia moderna, es un intento por ocultar alguna pendejada cometida esta semana o la pendejada que van a cometer la próxima. ¡Órale! ¡Pista número dos! Mis escuincles caguenguis, uno imaginaría cuando embelezados observamos el valor, el coraje, la intrepidez con que nuestro presidente condena al imperialismo yanqui cada mañana en su tribuna palaciega, que la reunión que esta semana sostuvo Andrés Manuel con el presidente Biden iba a ser ríspida, contundente, tirándole a violenta. Algo así como, ¡qué gurmón y ni qué la chingada! Explícame por qué le están dando dinero a mexicanos contra la corrupción si solo se dedican a encuerar a mi gobierno. Antes que nada, presidente, recibe esta disculpa a nombre de todo el pueblo americano. ¡Métete tus disculpas por el fuyate, cabrón! Y dime, ¿por qué mandan dinero y misiles a Ucrania y a mí no me dan dinero para sembrar pinche mil árboles en Centroamérica? Antes que nada, presidente, recibe esta disculpa a nombre de todo el pueblo americano. ¡Sorry, mis huevos, güey! Y dime, ¿por qué las empresas gringas me la quieren hacer de pedo cuando las estoy frenando? Nomás por el pinche tratado de libre comercio que firmamos, no me vengan con el cuento de que los tratados son tratados. Antes que nada, presidente, recibe esta disculpa a nombre de todo el pueblo americano. ¡No me levantes la voz, pinche Joe! ¿Por qué no aceleran el juicio contra Genaro García Luna, eh? Me urge que condenen a ese cabrón. ¿Qué no le puedes hablar a los jueces, a tu fiscal, para ordenárselos? ¡Yo sí puedo! ¿Quieres que les hable? Antes que nada, señor presidente, recibe esta disculpa a nombre de todo el pueblo americano. ¡No me interrumpas, cabrón! Y de inmediato tráeme a Julián D'Assange, porque me lo voy a llevar conmigo a México para convertirlo en mi nuevo director de comunicación social o te desmantelo la pinche estatua de la libertad. ¿Cómo ves? Antes que nada, señor presidente, recibe esta disculpa a nombre de todo el pueblo americano. ¡Ay, mis niños! Pero todas las bravatas de Andrés se esfumaron en el momento en que puso un pie en la Casa Blanca. El que quiere alzarse como líder de Latinoamérica se hizo pequeñito, pequeñito en su silla. Leyó un pinche discurso largo, largo en extensión, pero pequeñito de alcance. Invitó a los gringos a venir a nuestro país a cargar sus autos con gasolina subsidiada. Le ensartaron una cuenta de 31 mil millones de pesos para modernizar la infraestructura fronteriza. Y cuando pidió visas para los migrantes, le dijeron que ahorita no, joven. ¡Ay, mis chamacos! Toparse con la realidad debe ser tan duro como darse un chingadaso con el marco de una ventana. Y aunque Andrés regresó sin gloria, sin duda nos vino a contar, como ya lo sabemos todo, que nos vino a contar que le fue poca su madre. ¡Órale! Pista número 3 Cuatro años después de que Andrés ganó las elecciones, estuvo a punto de hacer algo que le resulta imposible. Admitir un error. No, no, payaso, hijo de la chingada, él jamás se equivoca, vívalo, dirán algunos. Pero sí reveló que nuestro mancillado, manoseado y tasajeado sistema de salud está tronado. ¿Y cómo implica eso que él se equivocó, pinche payaso de mierda, vívalo? Ah, dirán los acólitos. Pues muy simple, él lo tronó. Él arrancó su mandato peleándose a muerte con las farmacéuticas. ¿Y qué pasó de inmediato? Escasez de medicinas y de vacunas. Él dijo que el Seguro Popular era una farsa y que el Insabi era la panacea. ¿Y qué sucedió? Millones de mexicanos se quedaron sin atención médica elemental. Y así, cada nueva ocurrencia fue tronando más y más el sistema de salud, que no era perfecto ni de lejos, pero que al menos era funcional. Ah, pero apareció el chivo en la cristalería, quitándole fondos a organizaciones que proveían quimios. Luego empeñó en vano su palabra acerca de proveer medicinas a los niños con cáncer. Y luego tuvo que disfrazar su incompetencia tachándolos de golpistas. Inauguró un magno hospital en Sonora con bombo y platillo. Mismo que lleva un año sin proveer un servicio. Tachó a los médicos nacionales de fifís y conservadores por no querer ir a trabajar a las comunidades remotas, a sabiendas que ahí son los primeros expuestos a morir de abrazos a manos del crimen organizado. Soltó dinero, claro, pero solamente para atraer médicos cubanos que no pueden ni poner un pinche catéter. Y nos dijo que era un lujo poner la salud del pueblo en manos de gente como el señor doctor Jorge Alcocer y el señor doctor Hugo López-Gatell. Con el vergonzoso resultado que ya conocemos. Centenares de miles de muertos por negligencia, politiquería y caprichos idiotas. Sí, Andrés. Sí, ahora vienes a decir que todo está tronado, pero falta que admitas que fuiste tú, cabrón, quien lo tronaste. Esos muertos no se los puede descargar a Felipe. Todos llevan tu nombre y llevan tu apellido ahí para la historia. A lo mejor a eso te referías el otro día cuando abriste tu mañanera con la frase de lo mejor es lo peor que se va a poner. Pues suena al diagnóstico que cualquiera podría dar de este país que enfermaste creyéndote el gran sanador. Aunque, aunque nos la quieras pintar de otra forma. La gran verdad es que si no puedes con la salud, no puedes con mi madre. ¡Órale! Mi chabacos, tenemos una exclusiva monumental. Hemos logrado penetrar las altas esferas de la política nacional para obtener la información de contacto del expresidente Enrique Peña Nieto y accedió a tener una videollamada por el Zoom con su servidor y amigo para responder algunas preguntas. Déjenme, voy a conectar con Henry Monster. A ver, vamos a... Ahí está ya. ¡Henry! Te digo Henry porque desde que eras presidente te digo Henry. Henry Monster, qué bueno que aceptaste esta videoconferencia. Tenemos que entrar en materia de inmediato. Tú tienes poco tiempo y nosotros también. Antes que nada, ¿cómo estás viendo este sexenio desde el palco de privilegio que ocupas? ¿Cuál es tu diagnóstico, Enrique? Antes que nada, mi querido Rosa, agradezco el espacio que me ha dado tu programa para poder dirigirme con infinito cariño y respeto al pueblo de México que sinceramente me privilegió con el orden de servirles durante seis años. Sí, sí. Sinceramente el México que tengo ante mis ojos es esa nación que siempre sobrevive ante la calamidad, que siempre sobrepone de frente a la adversidad y que siempre sale avante y seguramente aguantará a pie firme las tormentas que puedan señales sobre él. Las tormentas. Ajá, sí, muy bien. Ajá, este, muy bien, sí. Bueno, este, el discurso, el discurso, ese no lo dejas nunca, el discurso, ¿verdad? Que no sabemos el tonito de memoria. Ya supongo, ¿verdad? Supongo que podemos ir al grano porque las aguas están revueltas, Henry. ¿Qué hay de esos 26 millones de pesos que dicen que te chingaste? ¿Dónde están? ¿Qué pasa ahí? Contesta, Henry. ¿Qué pedo? Es muy interesante y pertinente que tengo que ir a ese tema, pues, como bien sabemos, vivimos tiempos álgidos. Es una realidad que cada día se arrabaja con una vorágine información en nuestro entorno inmediato y que por ende se vuelve susceptible a transgiversación, ¿cómo se dice la palabra de su día? Tergiversaciones. Transgiversación. No, tergiversación. ¿Perdón? Tergiversación. Perdón, sí, no recuerdo muy bien, pero bueno, este, pues, es susceptible a tergiversaciones malentendidas y aseveraciones maliciosas. Ajá. A lo largo de mi trayectoria política siempre, siempre fui transparente en mis tratos. No mames. Y todo lo que pude de vengar del cargo, además de un sueldo de acuerdo a mis responsabilidades, fue la inmensa satisfacción de ese gran país. Creo que esto es todo lo que puedo aportar en estos tiempos difíciles de pandemias globales, conflictos internacionales en el escenario europeo, rotos inflacionarios en los mercados mundiales, estos agravantes que pintan un futuro incierto, pero no un reto infranquentable. Infranqueable. Infranqueable. Disculpa, disculpa. Bueno, sí, sí, bueno, bueno, sí, este, aclaraste muy bien lo del dinero que dicen que te chingaste, ¿no? Yo veo que lo que está pasando, Henry, desde Palacio Nacional, estos ataques al PRI y estas acusaciones, es que de alguna manera influyas para entregarle a Morena el Estado de México en las próximas elecciones. Creo que por ahí va todo ese tinglado. ¿Es cierto o no? Mi estimado Grosso, los primeros electorales se prestan a toda índole de especulaciones. Lo que es verdad es que mi protagonismo en la vida política nacional ha sido nula desde que tuve el innegable honor de fugir como presidente de todos los mexicanos. Y en esa época no me llevo más que la satisfacción del haber cumplido y la firme promesa de decir, en esta etapa, un mexicano más, viviendo con honestidad bajo el manto protector de la corona, del manto protector de México, que reconoce el inmenso esfuerzo y el compromiso histórico que se deriva de ocupar la silla presidencial. Oye, no, pero deja de dar rodeos, Henry, Henry Monster. Mira, dinos de una vez, aquí esta noche, en Tenebroso, frente a toda esta buena gente, dilo sin ambajes, a calzón quitado. ¿Hay un pacto de impunidad con López Obrador? ¿Por eso no te toca? ¿Por eso te dice señor licenciado? ¿Hay un pacto de impunidad a Clara, este teatro? Henry. No, 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 mira, mi queridísimo broso, créeme cuando te digo que mi consistencia está tranquila, el país sigue por el rumbo que le ha marcado la firme mano de timoneles históricos, que la verdad siempre sale a flote. No, pero, ¿qué pasó? Oye, esas preguntas están muy chistosas, fíjate, que actualmente no lo pongo muy bien. Todos tuvimos algunas fallas. Parece que están hackeando las imágenes. Mira, ¿qué te parece que hay? Si podemos hablar sobre los tres libros que más han influido en mi vida. ¡No mames! Está interesante. ¡No, pinche Henry! No salgas con los tres libros que marcaron mi vida. ¡No chingues! Oye, dímelo del pacto. ¿Hay un pacto con López Obrador? ¡Henry! ¡Henry, me oye! Ni siquiera les digo que lo vamos a volver a intentar. Pero bueno, tuvimos esta exclusiva para ustedes aquí en Tenebroso. ¡Órale! Ojalá niños ya estén sintiendo el ambiente festivo que reina en el estudio. Porque ya les dije que nos largamos de vacaciones. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya empezaron a llegar algunas preguntas. ¿Que a qué playa? ¿O que a qué país? Bueno, ustedes ya se enterarán en estos tiempos, en estas semanas que están por pasar, donde estaremos dando lata y donde estaremos ahí inmiscuyéndonos en algunos paraísos del mundo donde puedan aceptar esta carroña viviente que les habla. Bueno, antes de irnos de vacaciones hay que seguir hablando de nuestras tristezas y de nuestras carencias y de lo que estamos padeciendo aquí en este país. Y sí, claro, así con esta sonrisa franca y con esta carcajada diáfana, ¿verdad? No se puede ignorar que la estamos pasando de la chingada, como se dice en otros lados del mundo. La estamos pasando muy mal y parece que puede ponerse peor. Entonces hay que platicar. Hay que platicar mientras se pueda platicar. Hay que platicar para que no llegue el maldito día donde no podamos platicar de lo que se nos hinchen los huevos. En fin, niños, déjenme decirles que esta noche voy a platicar con alguien de Acción Nacional. Echando la memoria, creo que la última vez que lo entrevisté fue hace 10 años a este personaje. Este personaje hace 10 años tenía 33. Era un chamaco. Digo, no es que ya esté viejo, pero ya pasaron 10 años y ya sabe más de lo que sabía hace 10 años. Y desde luego que tiene todavía mucho futuro para ver lo que va a pasar en 10 y lo que va a pasar en 20. A lo mejor muchos de los que estábamos aquí o de los que estamos allá ya no sabremos qué va a pasar en 20 o en 30. Pero a estos personajes sí les va a tocar vivir lo que ahora estamos viendo. Se está empezando a armar. Por eso lo invité a platicar hoy. Él es el coordinador actualmente del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y se llama Jorge Romero. ¡Órale! ¡Hace 10 años platicamos la última vez! Ya 10 años, mi querido broso. Un honor estar otra vez aquí. Gracias, Jorge. Hace 10 años estabas de jefe delegacional. Así es. En Benito Juárez. En Benito Juárez. Eras de las juventudes panistas de estas generaciones que se van dando en el partido de muchachos inquietos con... De acción juvenil. Con vocación de cabrones, ¿no? Que van armando... En algunos casos. Más arregados que en otros, pero sí. De acción juvenil. Pero eso fue hace 10 años. Qué bueno que estás acá. Mi asistente electrónica, Chachita, exacto, nos va a hablar algo sobre ti. Chachita, algo sobre Jorge Romero, por favor. Jorge Romero Herrera es un político mexicano miembro del Partido Acción Nacional. Desde el 1 de septiembre de 2018, es diputado federal en la legislatura de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Fue también jefe delegacional de Benito Juárez. Sí, así es. Y fíjate cómo es la vida. Nos vemos después de 10 años. Pero también sucede que ni estás tan viejo como para rendirte y dejar que la vida ya te pase por encima. Ni estás tan joven como para presumir de ingenuo. A lo mejor estás en el mejor momento de tu vida, que también coincide con el peor momento del país. Fíjate qué buen contraste. Mira, sí, nosotros ya llevamos un rato, mi querido broso, y lo voy a decir. Mira, voy a retomar las palabras que estabas diciendo ahorita que estaba yo atrás. Ajá. Estamos en un momento del país en donde más nos vale. Lo digo sin tener telarañas mentales de que una postura de oposición me obligue a hablar de una manera. Lo digo como ciudadano, como persona, como tú, como yo, como los que estamos, como todos los que nos están viendo. En un punto en el país en que ojalá o nos ponemos las pilas y de a deberas defendemos un país en donde se pueda hablar, guste o no a quienes estemos gobernando de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, o de quien sea, o ya perdimos este país. Y lo digo como alguien que está en la política y que es del PAN. Y a todos nos toca. Nadie es santo de la devoción de nadie. Hay para todo y hay pluralidad. Lo que tenemos que defender es esa pluralidad y que nos podamos decir en este país lo que nos tengamos que decir. ¿Nos guste a los políticos o no? Pero fíjate, has puesto aquí, has señalado algo que a mí me llama poderosamente la atención. Es decir, estoy hablando como persona, no como oposición. Sí, sí. Creo que en lo que ha pasado en estos últimos cuatro años no ha habido la postura personal de ustedes los políticos y han guardado sí en la oposición para tratar de no ahogarse en las vicisitudes políticas que estamos viviendo. O sea, de pronto la gente dice es que el gobierno la está cagando diario. Dicen tropelía y media, dicen disparates, ocurrencias. Ya vimos todos cómo se defienden entre ellos porque también allá hay ojetes, allá también hay ojetes. Pero parece ser que la justicia aplica para unos y la justicia no aplica para otros. O sea, todo esto lo está diciendo la gente y se ahogan estas miasmas todos los días. Y la oposición, la figura de la oposición que podría aprovechar todas estas inconsistencias del régimen, del gobierno, parece que la dejan pasar. ¿Por qué? No, es que me duele, me duele no coincidir, mi querido Broso. Mira, nosotros, las mujeres y los hombres del PAN, y me atreveré a decir que de toda la coalición, va por México, PAN, PRI, PRD, tenemos mucha claridad de varias cosas. Primero, nosotros sabemos que si como oposición solamente nos dedicamos a golpear, todo hay un día. Si solamente es eso, chocamos con la gente. Porque es evidente que criticar y solo criticar es lo más fácil que hay en la vida, regalado. Lo difícil es criticar y también saber proponer y que en donde te toca a ti gobernar, con los hechos demuestres que lo haces mejor. Porque si no, nada más eres un criticón. Pero que nada más tampoco crea este gobierno que esta oposición no va a señalar lo que creemos que se está haciendo y además profundamente mal. ¿Y sabes en quién nos inspiramos, mi querido Broso? En ellos de hace 10 años. Bueno. Que hoy están donde están porque supieron, así lo digo con claridad, llegarle a mucha gente por criticar lo que entonces estaba mal. Y que, por cierto, lo reconocemos. El que venga aquí con una bandera o un color y quiera vender que ese color lo hizo perfecto, miente. Y como si la gente no lo supiera. Nosotros lo que vemos día con día son estos errores que tú mencionas. Algunos aciertos habrá. Mira, tenemos la capacidad de reconocerle también los aciertos a este gobierno. Sí lo hacemos. El problema es que nosotros como país a cuatro años, Broso, ya estamos hablando de las dos terceras partes. Ya aquí a la vuelta del esquina, el cuarto informe. Sí. A ver, más allá de ser del pan, ni siquiera es comentario mío, es pregunta para la gente. Se lo preguntamos a la gente que nos está viendo. ¿En qué rubro de gobierno que ellos prometieron que este país iba a ser otro país? ¿En cuál hemos mejorado? En verdad, ¿qué es pregunta? ¿En cuál? ¿Cómo estaríamos, Broso, como oposición si lleváramos cuatro años creciendo al cuatro, al cinco, al seis por ciento de economía? ¿Cómo estaríamos como oposición? ¿Cómo estaríamos como oposición si lleváramos cuatro años en el descenso de la inseguridad? Es decir, aumentando la seguridad. ¿Cómo estaríamos como oposición? Calladitos. Porque está siendo un buen gobierno con base en los números, no con base en las declamaciones mañaneras. El problema, y con esto contesto un poco tu pregunta, mi querido Broso, es que no hay día en que nosotros en Acción Nacional no querramos tener ese empuje, no solo de criticar, pero de sí señalar y querer abrir los ojos, pero lamentablemente sentimos como pues nuestra voz no alcanza lo que nosotros quisiéramos que alcanzara más, nos vale reconocerlo y decirlo así, pero ese es nuestro reto, que nuestra voz alcance cada vez más. Y concluyo con esto, habrá gente que nos escuche y coincida, la hay, y habrá gente que nos escuche y no, y qué bien, al final quien decide es la gente, eso es lo que queremos salvar, que haya una paleta de opiniones y defender que exista esa paleta plural. Ahora, sería maravilloso que el tenor de estas cuestiones que estamos viviendo fuera, bueno, a lo mejor deberíamos tener o deberíamos pensar en un país mejor, hay cosas que pueden superarse, hay cosas que pueden planearse mejor, hay cosas que valen la pena conservar, a lo mejor remozar, que estuviéramos en este tono, aquí ya estamos en otro tono. Completamente. El país está siendo destrozado, está siendo destrozado, pero estamos hablando de la parte más institucional o de la parte más esencial de la personalidad del país, ya no sabemos quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, este país que no se iba a militarizar está a tres segundos, no sabemos cuál es la relación del gobierno con el crimen organizado en todas las regiones del país, no, no hay medicamentos, el sector salud está tronado, la economía está de dar risa o llanto, acabas de ver lo que acaba de pasar en Estados Unidos que se está caraqueando como si hubiera ocurrido una epopeya, o sea, estamos en graves problemas, no estamos en la situación de a ver cómo debatimos el rumbo del país, el rumbo ya no existe. Mira, mi querido broso, independientemente de que podríamos desglosar, así como toca decir economía, seguridad, salud, muchas cosas más, si me preguntas a mí, y estoy seguro que a mucha gente más, cuál es de a de veras la tragedia de la 4T, bueno, que se me dio traslada a que sea una tragedia para el país, a ver si coincides conmigo, que hace cuatro años una persona, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que llegó con una legitimidad que hacía décadas, broso, que nadie había llegado con, una persona, pues, ¿quién le ves catimar que llegó con más de la mitad de los votos que al día de hoy todavía hay mucha gente que lo quiere? A él, no a Morena, si quieres luego vamos para allá, a él, que esa persona con todas esas herramientas en sus manos se haya dedicado en lugar de a integrarnos como país, aunque a algunos le caigamos mal, se haya más bien dedicado a dividir, a clasificarnos como país. Es como si tú hubieses una foto familiar, pues, abre el tío que te cae, no también, no es mi caso, por cierto, quiero aclarar, tengo varios tíos, habrá el primo, la prima, que no te cae. ¿Qué es el tío que te cae? No, no deja, no deja de ser tu familia, te guste o no, y mira, es que estamos hablando de un país, a eso, a eso es a lo que me refiero. Somos una familia. A eso es a lo que me refiero. O sea, tú, acuérdate que estábamos hablando de los que fueron la oposición. Correcto. Que estaban diciendo cómo sería mejor el país que estábamos viviendo hace 10, o hace 20, o hace 25 años. Y cuando llegan al poder, no llegan ni siquiera a vislumbrar algo del plan que traían, sino empieza a imponerse el rencor, el resentimiento. Exactamente. A volverse un sketch de 1920 donde dices, por eso tienes hambre, por culpa de estos cabrones. Y sabes quiénes te chingaron a tu hermana, estos cabrones. Y empiezas a dividir el país en pobres y ricos, en buenos y en malos, en héroes o en traidores a la patria. O sea, estamos hablando de un problema muy grave. Se los dijimos en tribuna, hace un par de meses fue la reforma eléctrica, como evidentemente. Y se lo dijimos en tribuna, entre muchas otras cosas. Miren, lo que veníamos a hacer hoy, se los decía yo en tribuna, es a cada quien defender las cosas en las que cree. Sin visiones maniqueas. Yo me siento el bueno, a diferencia de ustedes, yo no me siento el bueno y tú el malo. Aquí, cada quien viene a defender las cosas en las que cree. nada más que nosotros no nos atrevemos a decir, no llegamos hasta allá, que porque tú en lo que crees no coincide con lo que creo yo, entonces eres un traidor a la patria. Ni siquiera el presidente, broso, a la patria. Porque no coincides con una iniciativa presidencial. Perdón, perdóname, Jorge, pero ellos mismos lo dicen. Andrés encarna a la patria, encarna a la nación. Oye, esto está grabado, está escrito. Ese es la arena donde nos estamos moviendo. O sea, ya no estamos hablando del país, estamos hablando del macuspano Luis XIV, chingado. O sea, estamos en ese nivel. O sea, ¿cómo haces para decir, vamos a presentarnos como una oposición responsable? Sí, espérate, se están chingando al país. Sí, 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 claro. Y por eso votamos en contra de la reforma eléctrica y anticipo que a las otras dos que traen pensadas... La electoral y la de la Guardia Nacional. La electoral y la de la Guardia Nacional, si se mantiene como la pretenden, que para decírtelo así, en pocas y breves, la electoral, en pocas palabras, desaparecer al árbitro electoral porque no te gusta cómo se comportó. A huevo. Y la de la Guardia Nacional, consistente en militarizar la seguridad pública, avisamos, anticipamos, vamos en contra. Si eso no es ser oposición, de verdad, ya no sabemos qué más hacer como oposición. Ahí te va, ahí te va. Sigue la alianza, vamos a decir, con el PRI, por ejemplo, tú ya viste lo que le está pasando a Alito. O sea, finalmente, si revisas toda la historia, parece ser que Alito no cooperó como se esperaba en la reforma energética y se chinga. Fíjate lo que eso significa, bro. Después, pero sé de lo que te estoy hablando, o sea, lo sé, es mi pellejo vivo. Sé de qué se trata. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿va a poderse mantener Alito dentro del Partido Revolucionario Institucional? Además de que diga que a la prensa se le mata de hambre, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces, si no está Alito, ¿quién va a llegar? ¿Va a llegar a alguien que tenga disposición de negociar la desaparición de algunos expedientes, por ejemplo? Bueno, pues imagínate lo que significaría eso. ¿Por eso te lo digo? Yo te lo digo. Yo voy a tener toda la prudencia, la he tenido, con respecto a hablar de Alejandro Moreno, de Alito. Yo voy a usar las palabras de mi presidente Marco Cortés. El respeto al partido ajeno. Es la paz. Sobre todo, mi querido Alito, porque quizá a nosotros tampoco nos encantaría que de otros partidos. O sea, el PRI es evidente que está atravesando por una circunstancia, pero fíjate, tú acabas de decir qué le dio origen a esa circunstancia. Claro. No habré de ser yo defensor de oficio de varias de las cosas que se le atribuyen a Alito que dijo. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si votaban a favor de la reforma eléctrica? Esto te aseguro que no le estaría pasando. Claro que no. Entonces, ¿qué dice esto? Pues es que eso, eso ya es estalinismo, broso. De entrada es extorsión, pero así funciona. Pues sí. O sea, te disciplinas y colaboras o finalmente serás otro moralmente derrotado. Que esa es la cantaleta que empieza a ser muy incómoda en la boca del presidente. Cada vez más. Ya suena hasta ridículo. ¿Cómo le dice él? Moralmente superior. Ser moralmente superior. Ya vimos, ya vimos a todos los que defiende, ya vimos a todos los de su grupo que son unas alimañas y ahí no aplica la justicia. Eso ya lo estamos viendo. Pero es el poder del Estado, Jorge. Muy cañón. El poder del Estado es muy cabrón. Entonces, desde el poder del Estado sí puedes decidir a quién se le persigue y a quién no. Quién hace delitos graves y quién hace delitos pequeños también se puede decidir desde esa silla de locura. Mira, dice la gente que nosotros, dicen los que saben que nosotros somos 20% conciencia y 80% su inconsciencia. Yo creo que si están tan desesperados por el 24, si lo anticiparon tanto, broso, es porque saben que donde ellos no ganen todo lo que están haciendo. Todo lo que están haciendo. La historia del mundo. O sea, es increíble que ellos, que son la máxima prueba, la quintesencia de que la vida es una tómbola, ahora ya se les olvide creyendo, ¿qué creerán? ¿Que van a durar ellos mil años en el gobierno? Por favor. En la narrativa ha sido suficiente repetir y aplaudir, ser leales, aplaudir y decir que todo está bien y que todo está mejor y que el hombre es un ser superior. y tú, tú estás en la Cámara de Diputados, tú has visto ahí cuánta gente de esa podría estar en ese salón si no fuera por esta circunstancia. Correcto. Lo sabes, lo ves. Correcto. Aquí contigo, ¿quieres decir? Y nada más están ahí para, dice el señor que se vota así, se acabó. Pues sí, pues no. Mira, nosotros por eso te lo decimos, nosotros, más allá de acuerdos que hayan tenido los partidos, que además estamos conscientes que la inmensa mayoría de la gente no es muy fan de los partidos en general. O sea, más allá de los partidos estamos conscientes. Más allá de los partidos, broso, esta alianza es el producto de que hace un poquito más de un año cuando se renovó la Cámara de Diputados, gente, yo lo he dicho en otros espacios, que quizá nunca en su vida había votado por el PRI o por el PAN o por el PRD, en esta ocasión decidieron votar por esta alianza nada más para que exista un contrapeso. Porque sinceramente lo creemos muchas personas. En este caso te estoy hablando de 21 millones y medio de personas. Creemos que cuando un país se convierte en el país de un solo hombre es la ruta a la perdición de ese país. Sí. Nadie le decía el mal a ese hombre, ni a él, ni a ningún otro hombre. Yo soy de los que creen energías y que lo que proyecta se regresa. Lo que queremos es que ese hombre entienda que habemos 130 millones más de almas en este país y que tiene que haber dialéctica social. Que a una tesis tiene que haber quien opine en sentido contrario, no porque en automático sea nuestra meta, sino porque lo que queremos es buscar una perfección en el servicio público e iremos avanzando poco a poco. Pero si estás de acuerdo en lo que dices de alguna manera en que el volumen de la oposición debiera ser un poco mayor. Ese es nuestro gran reto, querido Broso. Por eso estos espacios para nosotros valen lo que sabemos que valen, Broso. Y te lo digo, tú mencionabas ahorita la dinámica de la Cámara de Diputados. Es increíble, increíble que ellos que en esa misma tribuna antes, hace 10 años, tanto decían con su vemencia que lo peor que podía pasarle a un país era el hiperpresidencialismo. No, ahí mismo en la Cámara. Sí, sí. Ahí mismo diciendo y no vamos a permitir que militaricen el país porque sería un crimen y esos mismos ahora en la misma tribuna dicen qué bueno que lo está haciendo el señor presidente. Correcto. Qué bueno nuestros hermanos, el pueblo con uniforme es lo que necesitamos, ir mano con mano, piel con pie, hijo de tu puta madre. ¿Qué es esto? Pero lo peor... O sea, he estado en peores cantinas, Jorge Romero. No me chingues. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Déjame decirte algo peor, todavía peor. Si pasado mañana él se despierta con ganas de decir que bajo ninguna circunstancia se va a militarizar la seguridad, entonces todos ellos van a decir que bajo ninguna circunstancia porque es un mal para el país. Así es. Insisto. Mira, el poder legislativo y lo decimos, este, gracias a Dios, no pudieron tener su mayoría calificada, que es la que se ocupa para reformar la Constitución. Por eso no pasó la reforma eléctrica, por eso no va a pasar la reforma electoral así como ellos la traen. Por eso no va a pasar la militarización del país, así como la traen, porque no tienen los números. Tenemos que saber que los demás números sí los traen, sí traen la mitad más uno. Sí. Y por eso nos encantaría demostrar más oposición simple y sencillamente, tienen los números. Pero nosotros lo dejamos absolutamente claro. Nosotros ya estamos conscientes de qué opina este gobierno cuando eres oposición. cómo se te va a quedar viendo lo que te puede pasar. Nada más que yo, y lo digo tal cual, esto yo hablé con mi esposa, yo tengo hijos chiquitos. No lo hablé antier, lo hablé hace un año antes de asumir la coordinación del grupo. Mi amor, esto es lo que puede pasar asumiendo un papel de oposición, pero lo vamos a asumir, bros, porque es lo que nos encargó la gente. Como dijeran ustedes, hasta donde tope. Así es esto. Ojalá, ojalá, de veras, de veras lo deseo. Deseo que la oposición empiece a tener una personalidad mucho más fuerte dentro de este juego que, perdóname, y tú lo sabes, finalmente el juego del régimen es casi un juego de niños. Es un juego pobre, Jorge. Es un juego pinche. O sea, necesitas tener nada más un poco de mundo para darte cuenta en qué nos estamos moviendo, qué tipo de juego prangana nos están vendiendo y cómo el resentimiento es la moneda de cambio para poder ir adelante en esa causa, en esa revolución pacífica, en esa transformación basada en el resentimiento y en el odio que... que un país no merece. No. Un país no merece. Que se explota. Se explota. Para los fines políticos. Se lucra. Así es. Pero mira, te voy a decir cómo vemos el futuro, desde la oposición y si me lo permites desde otra generación. Nosotros vemos con templanza el futuro y te voy a decir por qué. Porque no es el principal, es el único factor de poder de Morena. ¿Cuál? El presidente. Sí. Quítale a Morena a Andrés Manuel López Obrador y es un cascarón roto, quebrado, vacío, en donde lo que quede dentro entre ellos se van a matar, broso. Tú, tú ya verás. Nadie, nosotros, nosotros no regateamos que haya personas que quieran al presidente. Pues se lo ganó. Yo, tú, yo, ¿qué? Se ganó el cariño de mucha gente. Pero él ya se va en dos años. Y cuando el tiro, por así decirlo, sea otra vez entre partidos y Morena, tú vas a ver, broso, el inmenso cambio que va a haber. Porque además es una inercia que ahí va. Mira, déjame darte un dato. Yo sé que se consideró este último junio como una barrida de seis elecciones para estados, solamente la oposición ganó dos. Sí. Está bien. Pero déjame ponerlo todo en una bolsa. Supongamos que tú pones a todas las personas que votaron en esas seis entidades. Estos son los resultados. Por Morena votaron dos millones doscientas mil personas. Por la coalición Va por México votaron dos millones de personas. Claro, para un cargo ejecutivo ganas con un voto. Tú puedes ganar 51 o 49, pero esto no es una barrida, broso. Y sí lo fue así en el 18. La tendencia es de gente que dice, mira, este gobierno no fue lo que me dijo que iba a ser. No lo es. No es verdad en ninguno de los rubros que ya hablamos. Así es que vamos avanzando, insisto, en ver más opciones. Porque si creen en Morena, y con esto concluyo, broso, que el cariño que le tienen a Andrés Manuel lo va a heredar a alguien más, están muy, pero muy mal. En este juego que tú dices de hipersimpleza mental, ojalá y tengan esa sencillez para entender que ese cariño no se va a heredar. Finalmente, hay cosas con las que no se juegan, como puede ser la salud de un familiar, la salud de un hijo, la pérdida de un familiar, la sangre que no ha dejado de correr en este país. Y Morena sé que se cuece aparte y que va a ser un hervidero como lo está empezando a hacer. Y el hombre tan querido por tantos millones es un hombre que no ha dado un solo resultado para el país. Correcto. Ni uno. Correcto. Ojalá, de veras deseo, que la oposición empiece a sacar el alma y los huevos para tener una presencia que urge en este momento en el país para poder tener ese equilibrio o por lo menos la salud mental que sí nos hemos ganado. Correcto. Ojalá que así sea. Seguiremos como una coalición de oposición, mi querido Broso, porque es el mandato de la gente y además, como te lo dije, al costo que sea. Mi querido Broso. Jorge Romero. Muchas gracias, Broso. Qué bueno verte otra vez. Nos vemos en 10 años, ¿no? Perfecto. Me parece muy bien, mi querido Broso. Gracias a ti. Jorge Romero estuvo con nosotros, mis chamacos, y disculpen, nosotros nos vamos de vacaciones. Pero ya regresaremos, ya regresaremos, mis niños crudos y con arena en los calzones. Chamacos, si tienen gadgets, es por Latinus. ¡Órale! 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 ¡Órale!